Amor, solo tu eres, la razón de mi existir Y este es un éxito más De mi compadre, el DJ Punky Y las estrellas del éxito ¡Wepa! Y como la goza, el Junior y los Reyes del Imperio Tú, tú eres, la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no te ves Jugar con mi corazón A ese juego del amor Pero tú, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sofrir Báilale la famosa Alicia Estrada Y su pequeño Matías Hasta Brooklyn, Rua York Es amor Y el saludo se va Para Martín Benítez El Juero Mix ¡Wepa! Tú, tú eres, la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú eres, la razón de mi existir Pero tú, tú no te ves Jugar con mi corazón A ese juego del amor Pero tú, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sofrir Escucha, Iván Vidal Y los villanos del sabor ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Tambores! ¡Tambores! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo